Estamos informando a la opinión pública que esta calle Lely y esta cancha también de la calle Lely de la colonia Viveros del Valle ya están listas, venimos a entregárselas a ustedes a los vecinos para que las puedan disfrutar. Tenemos inversión desde luminarias, banquetas, guarniciones, árboles y preces italianos, se arregló el denaje, teniendo la obra prácticamente entre la calle y por supuesto el parque, una inversión de casi 5 millones de pesos y que va a beneficiar a más de 13 mil personas que se encuentran aquí alrededor también del mismo. Se construyó por supuesto la cancha deportiva con porterías nuevas, el área de calistenia, un área infantil, andadores, el área de convivencia, áreas verdes, se instalaron reflectores, va a estar perfectamente iluminada para que por supuesto funcione también durante la tarde y en la noche, aparatos de calistenia también como ya mencioné y también dentro del propio parque y la calle otros árboles tipo liquidámbar que también estarán aquí cuidándolos ustedes por favor para que puedan obviamente crecer.